hola amiga, cuéntame como te llamas? Javiera, primera vez que vas a saltar en Benji Javiera? primera vez, cuéntame un poquito como te sentís? tranquila, me siento super bien, muy tranquila bueno Javier, entonces dale con todo el salto y ahí a la vuelta me contáis como te sentís? ya dale, te cuento! a la cuenta de 1, 2, 3 esa Javi, cuéntame como estuvo la experiencia? muy bien, muy nada, no sentí nada, fue como me tiró al vacío buena Javi, solamente sentí los rebotes, pero una muy buena experiencia, bueno lo volvería a hacer en algún futuro? si, si, si lo volvería a hacer, bacán, oye gracias por venir a Mundo de Dinamo a disfrutar de esto y te esperamos cuando quieras